¡Ahora se mueve! ¡Estaba bugueado! Uy, Sof, en serio, eh. Ahí viene. ¡Míralo, míralo! Ahí viene. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Ay, Dios, guapo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Míralo! Está perfectamente, míralo. ¡Está perfectamente! ¡Hola, guapo! ¡Cuidado, no te caen, ese, guapo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Bestia acorralada! ¡Bestia acorralada! ¡Guapo, adelante! ¡Ugh! ¡Cómo apesta este lugar! ¡Ah, vale, 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 verdad, verdad, que son, son Fienly, son Fienly, son Fienly, ¿no? ¡Eh, de aquí, mamá! ¡Buah! ¡Esto es de Kabum! ¡Espero que sí! ¡Sí que hace Kabum! ¡Sí que hace Kabum! ¡Sí! ¡Me la toca recargar! y elena veo muchas cajas con misiles porque no me y elena que carajo es eso y elena parece que aquí es donde la gente de mackay fabrica las armas químicas entendido y elena aquí y está conectada y y y llamó a llamó a llamó a llamó a hola convertirse en martín para detener una parte de mi negocio y lo reconstruiré por cierto estás causando un enorme desastre ambiental pensé que la generación de ahora era ambientalista todos morirán es decir porque te ofreciste a ayudar en esto esta es una misión suicida por donde la mires ya por qué no está aquí por qué no está aquí me gustaría saberlo no como y este donde ha salido que estoy en la puta puerta de donde aparece aaaaaahh aaaaaaaa Hostia, a correr Eh El edificio se está llenando de ese veneno Si te das caco, perderé 20-30 como mínimo No puedo Carajo Busca una salida, Dani Busca una salida Está todo cerrado Dani, estás ahí Estoy... aquí Buah, a ver Menos mal que se ha quedado aquí, mamá Pero venga, monja Ay, Dios ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? No puedes hacerlo Mochila, mochila Oh, cielos Pensé que habías muerto Esto ha sido todo un espectáculo En serio Hostia, que me caí Maréame, mi guantón Para que traiga más soldados Porque ustedes, los guerrilleros Están comenzando a hartarme Ya, espérate, espérate Uh No Uh Vale ¡Salí! ¡Salí! ¡Me mato! A ver ¡Que ya es capaz de respirar! ¡Corre! ¡Pero no pares! ¡Pero no pares! ¡Pero no pares! ¡Pero no pares! ¡Ya salí! Uy, de verdad ¡De verdad! ¡Que pesados! ¡Que hijos de puta, tío! Mira Os vais a ir a tocar por por... ¡Que pesados! He acabado la misión ¡Miraos! He acabado la misión ¡Miraos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero no! Poño Ahora sí que huís, ¿eh, perra? No quiero Espérate, me he quedado Vamos a ver, muerto O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel Todo lo que queda es lo que fabricaron antes Siempre hay otro objetivo Pero si no te importa, disfrutaré seguir con vida por un momento ¿Qué han vuelto? Pero qué pesados son Qué pesados son ¿Qué hay dos otra vez? Pero ¿por qué hay dos otra vez? Pero no entiendo, ¿por qué hay dos que sueltan sol... no entiendo Yo no entiendo la lógica de este juego, sinceramente No entiendo cómo funcionan los algoritmos de este juego, la verdad Es que, en serio, no entiendo cómo funcionan los algoritmos de este juego O sea, se pira el helicóptero y luego vuelven otros dos Y uno me sueltan soldados porque sí Porque yo no he hecho nada No he hecho nada, solo voy a salir con el lore ¡Anda qué! ¡Anda qué! Bueno, ya tengo que ir a ver a la Kimama siempre Ahora ¡Abajo! ¡Ahí abajo! Ahí creo que no se pidan Pero, ¿serás hijo de puta, chivato, cabrón? Por chivato Es que no puedo, le tengo que dar a la hélice Desde aquí no puedo Desde aquí no puedo A ver cómo está esto Bueno, está Vamos a dejarlo en que está Vale Vale Vamos a ir a ver a la cima ¿Dónde está? Te parece poco, pero... Bueno, aquí estamos Es lo que viene para acá Logro que pasó menos Todo recto, entonces puedo acelerar Si hubiese curvas, tendría que ir frenando ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, estoy llegando Supongo que después de lo de la kimama Ya podremos ir a por... A ver, yo creo que en ese directo Ya nos cargamos a Mackey Aún me queda Aún me queda Como dos horas No Vale Se libre Vuela No hay problema Vale ¿Dónde está allá arriba? ¿Qué está allá arriba? Super A ver A ver ¿Qué está allá arriba? Pero después llegaron las empresas extranjeras Y contaminaron todo Las expulsamos en el 67 Durante décadas Respiramos el aire puro Luego Spinoza Comenzó a vender nuestras industrias Después llegó Anton Y le abrió la puerta a ese yankee Su operación produce El veneno necesario para el vivido Y esa tubería Es una parte vital Para ese tratamiento contra el cáncer Es una gran misión Y no está sola Vale, lo reentro a una tubería, ¿no? Vale Que me toque poder hacer tuberías Espérate, tengo que cargarme todas estas estaciones ¡Qué coñazo, por favor! ¡Qué misión es más coñazo, por favor! Y es una principal, ¿eh? No es una secundaria, es una principal ¡Ay, por Dios bendito! Tengo que poderme a seguir Lo amarillo, lo amarillo, básicamente Por toda la costa dorada, hijos de puta No tenía otra misión que poner ¿De verdad? Sí, sí, mira Dani, busca los paneles de control Con ellos podrás sobrecargar los hilos y el veneno ¿O podría destruir los avalazos? De ello siempre es preciso Si trabajas mal, harás que maten a más A ver, ah, aquí Coño No puedo reventarlo Me tengo que poner un bazooka O sea, es que me tengo que poner un bazooka Pero es que no tengo Lo tengo Vale Bueno, hola A ver, esto sirve, ¿no? ¿Ya? Lo que he hecho ¿O no? Por favor No quiero morir Sí, tío Sí Carajo He creído que hacer esto en 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 Vale Vale Ahora ¿Ase Tuberías otra vez? Primera subestación derribada ¿Sabes? Yo solía cubrir al tigre cuando estaba en el campo Bueno, me alegra que ahora me cubras a mí ¿Qué está pasando? Tania ¿Te contó el tigre sobre el lobo? Un poco Dijo que lo mataron en combate ¿Por qué? Me recuerdas al lobo Clara es la política Pero tú eres la verdadera guerrillera Como él El lobo solitario No me gusta preocuparme por los demás Pierdo tiempo Pero cuando el lobo solitario Atrapa a su gran presa No le gusta compartir la recompensa Ten cuidado, Dani ¿Por qué me cuentas esto? ¿Hola? ¿Hola? Pinga Algo pasa, ¿eh? Con el lobo ese Alerta, Dani Bueno, voy a hacer una cosa Voy a llamar a Guapo A ver si ahora no se bubea Ahí está Pero ¿Quién? ¿Quién? Que no hay nadie, por favor Ahora sí que no hay nadie Disculpe, disculpe Me ha fallado No ha pasado nada Ah Mierda Siempre hay que o sin munición en el peor momento ¿Qué ha pasado? Ya Ay, pobre Que se están firmando Helicóptero Está Hay un puto helicóptero Siempre hay helicóptero Siempre hay helicóptero Igual es el arma No hay ninguna palanca Ni nada O tengo que ir a A palacio No lo parece Hola Vale Aquí ¿Cómo que? Pero si ya habrás He cargado todo Ay, de verdad Creo que voy a utilizar La opción rápida A ver Espérate Vale La solución rápida Ah Es que rápido Me quemo Venga guapo Me guardaré el arma Una arteria menos Sigue con el procedimiento Debí ser cirujana Yo no diría lo mismo Exactamente Llevo dos Quiero disculparme Por como te traté Cuando te conocí Me equivoqué contigo No tienes que disculparte Ya he visto suficiente sangre En mi vida Y bastantes guerrilleros Que disfrutan Al derramarla Cuando apareciste Parecía que solo Traerías problemas Pero me dijo Eres libre Desde el inicio Que eras una verdadera guerrillera Me dijo Que si alguien Podría salvar a Yara Serías tú Creí que debías saberlo Serías muy útil En libertad Loki Clara Podría aprender Mucho de ti Libertad La moral Son solo Clubs Dani Yo lucho por Yara Y nadie más Madre mía Lo que me ha costado Ese puto Mira aquí Para guapo Vale Vale Me voy a apartar Madre mía Me he quedado sin munición Solo falta una Va Solo falta una Espero que después de esto Vaya a darme de putasas Con Vakaya Nunca he contado esto ¿Qué? El tigre Mató al lobo De pinga En el 67 Ellos lideraron El último ataque juntos Pero el lobo Quería a Yara Para él Cuando tomaron esperanza Su plan Fue matar a Santos Lobo Habría arruinado Todo Por lo que luchamos En lugar de Trat Ah vale Está la refinería Vale No me interesa gobernar Yara Solo recuerda que no te daré en jalar de gatillo si debo hacerlo Así como el tigre Él era la verdadera leyenda del 67 Y jamás se perdió un beso Joder que mala soy por favor Que no me tires cosas Que no me tires cosas Pero Ale Vale 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 No Mierda Es que no me he dado cuenta de que había un Ren ahí Que no veo Dale ahí Dale ahí guapo Mira 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 Que diferencia Que diferencia Que diferencia Gracias a que sobrecargaste la presión de la cuenca en la planta Ahora Puedo hacer esto Hacer que yelena Así que me voy a ir Me voy a ir Me voy Me voy Me voy Me voy Aquí No sé qué humo Porque no estoy viendo ningún humo Pero es aquí Porque lo he visto O no es aquí ¿Algo es una estación? No Vale 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 Falla miyo Falla miyo Y hasta lejos Tampoco veo humo Pero vale Yo un helicóptero Tengo miedo Madre mía Se siente un metro esa pata Yo es que voy a matarla aquí Mamá Ah mira creo que ya veo el humo Tío ya veo el humo Ya lo veo Bestia acorralada ¿Cómo? 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 Uy Ahí ahí voy Ahí ahí Vale ya llegó Ya llegó Ah cae otro Cae otro Cae otro Cae otro Vale ya no Tío Tío Hostia Ganado de nada No me jodas Bueno pues nada Pues nada Mira Ahí viene Ahí viene Mira como nada Mira como nada Al menos así guapo Me puede pillar ¿Sabes? Míralo Ya 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 me ha alcanzado Míralo Míralo Hasta más adelantado Hasta más adelantado Venga Loki Ya estoy en la planta Todos están cagados del susto Gracias a ti Ahora los ingenieros intentan preparar las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control Dani Jelena espera que la conectes a las computadoras Cuando ingresemos Será como un infarto Entendido Vale Vale